El Estado sabe bien que no es dueño de esta tierra por más que traigan más gente de sus lugares, pero que no nos usurpe, que no nos ocupen, que no nos quiten la tierra. La legislatura está cerrada, ha empezado la sesión, creo que esto demuestra una vez más que no son leyes acorde a la sociedad, no es el tiempo para tratamiento exprés, hay una decisión colectiva de no permitir el extractivismo en los territorios comunitarios, como organización estamos preparando una marcha para la segunda vuelta, vamos a llamar a reivindicar todos los territorios comunitarios, es una obligación para nosotros como organización Mapuche Tehuelche rechazar la modificación de esta ley de tierras y la modificación sin consulta también del protocolo minero. Las tierras robadas van a ser recuperadas, pero van a ser recuperadas en una decisión colectiva, comunitaria, que ya no le puede poner freno a ninguna ley. Que hagan lo que quieran, el territorio es nuestro y lo vamos a defender. ¡Amulepe Taín Huaychán! ¿Qué son esos argumentos? Nosotros hemos escuchado las palabras progreso, modernización, optimización de muchas cuestiones, y la verdad que lo que ha habido ha sido progreso, modernización y optimización para los grandes grupos económicos, para los grupos, digamos, de este estado que vino a asallar a los pueblos originarios. Hoy sabemos las empresas que están andando por el territorio, sabemos de Mekorot, una de las empresas israelíes que viene a apoderarse del agua. Ahora se van a tener que hacer una autocrítica porque siempre levantan la mano cuando se trata de la mega minería, del extractivismo, digo, en este caso vender el territorio, como decía recién Carriqueo, nosotros estamos y vamos a defender el territorio. Cuando uno ya más o menos reconoce, sabe que detrás de todo esto está el Ortinec, un enorme cipallo, que ya vendió el agua para el fracking de Vaca Muerta, junto con Pesati, junto con toda esta legislatura. Petróleo en el mar quiere decir dos buques petroleros en operación de carga de petróleo, permanentemente, noche y día, en Punta Colorado, cabecera norte del Golfo de San Matías. Un solo derrame de petróleo no solamente contaminará la península de Valdés, sino que contaminará todas las playas hasta Bahía San Blas, porque la corriente predominante del mar en el Golfo de San Matías es sur-norte. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Salir a lucharla? ¿Salir a hablar? ¿O nos quedamos sentaditos en la casa? ¿Qué hacemos, Elvio? Saber, saber, primero saber y después hablar. Sabemos lo que están haciendo, simplemente eso, porque todo lo que están haciendo es generar una apología a la violencia. El tema territorial, sobre el territorio mapuche, es muy grave.